Bienvenidos a este repaso de lo que es y de lo que fueron los 30 años de nuestro Kung Fu. Esta vez veremos del 92 al 94, lo que daría inicio a la segunda tanda de instructores. Pero para entenderlo mejor, recordemos qué estaba pasando en aquel momento. El presidente de Argentina sigue siendo Carlos Saúl Menem. Nos convertimos al peso, one peso, one dollar. La Argentina iba a participar del Mundial de Estados Unidos 94, donde a Maradona le cortaron las piernas. Los teléfonos eran algo como esto y había uno por barrio aproximadamente, así que si tenías que llamar, tenías que molestar a tu vecino. El mejor lugar del mundo se llama sala de videojuegos y funcionaban con un objeto llamado fichas. En ese momento ya el cassette tenía la supremacía y las canciones que se escuchaban en ese momento eran estas. ¡Gracias! 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 Y cuando prendías la tele, adiviná lo que aparecía! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las artes marciales comenzaban a invadir otros terrenos como por ejemplo el de los videojuegos. En general en las películas las artes marciales empezaron a cobrar bastante protagonismo. ¡Suscríbete! 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 No estabas preparado. Es difícil frenarlo inesperado. ¡Suscríbete al canal! Y nos tocaba soportar a la impresentable de Héctor Echavarría. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero la gente empezaba a adoptar un poco las artes marciales, incluso en el humor. ¡Gracias! 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 Si querías aprender artes marciales podías comprarte una revista, pero realmente era imposible. Miren lo que son estas indicaciones. Si uno aprendiendo con un maestro se equivoca al aprender, imagínense de esta manera. El profe en ese momento tenía una furgoneta unión. Vivía en Luján, donde daba clases en el patio de su casa y el patio con forma de L. Lamentablemente, el material que existe de aquel momento estaba en formato VHS y fue muy complicado poder digitalizarlo. Por eso los errores en la cinta. Como pueden observar, el uniforme en ese momento eran las zapatillas preferidas, eran las adidas volei, y el pantalón abajo estaba suelto, no estaba agarrado. Algunos a veces lo ataban con cordones, pero normalmente estaba suelto. La ropa clásica era pantalón negro, remera blanca, aunque algunos optaban por la chaqueta. En este momento las únicas armas son la caña de tacuara, y si hay un sable por ahí, es un sable de madera. Que cuando uno hace la forma, todo el torneo lo observa como si fuera un arma de destrucción masiva. Aquí viene un icónico momento, cuando Cristian Palavecino haciendo formas le pregunta al profe que estaba del juez. Omar, ¿qué hago? ¿Sigo o me vuelvo? En ese momento los torneos estaban plagados de kimonos blancos, todos karatekas. Solo había un puñadito de artistas marciales de Kung Fu, y obviamente era el clásico River Boca. Karate vs Kung Fu. En las rutinas no había tanta competencia, principalmente porque nunca se podía observar por ningún medio, algún chino o algún referente de nivel mundial, realizar las rutinas, por ejemplo con toda velocidad o con toda la fuerza o demás. Solo se podía observar a los compañeros. Así que lo importante era el combate, que tenía escasa protección, y siempre se esperaba Karate vs Kung Fu. Me pareció a mí, o eso fue un punto. Sí, sí, fue un punto. Sí, sí, fue un punto. Esta etapa finaliza con el Torneo Nacional de Corrientes. Un torneo oficial de la Federación Argentina, liderada por Germancho, y que fue una experiencia increíble para todos. ¡Gracias! 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 Y así termina la etapa del 92 al 94, la primera donde los alumnos participaron en torneos. ¡Gracias! 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 Un salºoldo. حتar. Un salº o no. De la semana en la semana. Cierre el weak KlavLEYo은 estrategia de una demi-unidade queats albadiás formado de TV yelo de TV en fine bolsar un flojero de policing. Todo y lo hemos dejadoijos yyéndonos asínimos, como 맛있는 hyperdologías, nightmares nhabitados. Preparados enessa处dcon欄 cinderselo de la cam Gracias por ver el video.